Mira, tres de las funciones principales que deben de tener los concejales municipales es hacer gestión, o sea, intentar recoger recursos o traer recursos de alguna forma de participación a nivel nacional o departamental. Segundo, hacer el control político, que son los debates, invitaciones al consejo o participación de los secretarios dando sus informes de gestión o del plan de desarrollo. Y la tercera es hacer participación, poniendo a consideración algunos proyectos de acuerdo o iniciativas propias de uno o que de pronto sean también hechas en otros lados, pero que puedan ser acomodadas a lo que nosotros hacemos. En ese orden de ideas, yo he presentado cinco proyectos de acuerdo a la administración. ¿Por qué razón? Pues porque no son de la competencia totalmente del consejo municipal. Tienen presupuesto, tienen gastos. ¿Quién lo tiene que determinar? El señor alcalde. De estos cinco proyectos de acuerdo, pues ya algunos secretarios me han llamado. Tema de movilidad para un tema de peatonalización de la carrera tercera. Un tema también para determinar desde ahí el día del no carro y el día de la bicicleta, que sería algo bien espectacular para Facatativá. Ustedes ya han visto el tema de movilidad, a veces se complica un poquito. Y fuera de eso, pues nosotros podemos ayudar a solventar un poco el tema ambiental. También me han llamado el tema de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde vamos o se presentó un proyecto de acuerdo que es de la Ley Naranja, todo un tema de emprendimiento para que se ayude y se fortalezca un poquito a las empresas o a las personas que quieren hacer empresa dentro del municipio. Se presentaron otros tres proyectos, de esos sí no he tenido ninguna confirmación. Y uno que no se pudo realizar porque había presentado un proyecto para política pública de discapacidad, pero nos encontramos con la grata sorpresa de que política pública de discapacidad ya había en Facatativá desde el año 2012, pero lamentablemente nunca se ha puesto a funcionar. Producto de esto hemos sacado dos proyectos nuevos de acuerdo para poder tener unas iniciativas. Uno de ellos es depurar la normatividad, precisamente por lo que te acabo de comentar. Se presentaron unos derechos de petición solicitando cuáles son las políticas públicas que hay en el municipio, cuáles son los últimos decretos vigentes, resoluciones. Y lamentablemente dentro del municipio, como muchos municipios lo tienen, la organización documental no está tan fácil de recoger. Es así como me dijeron, acá no hay sino una sola política pública, solamente está la de cultura, pero nos encontramos con la grata sorpresa de que hay políticas públicas como la del tema de discapacidad que no se conocía o no se sabía por parte de algunos funcionarios. Por esta razón se presenta este proyecto de acuerdo para hacer una depuración normativa y miremos cuáles han sido derogadas de estas normas, cuáles han sido esas resoluciones y decretos, cuáles se mantienen vigentes, Giovanni. Mire, una de las cosas que mantiene al día una administración es poder conocer uno cuál es su normatividad que está vigente. Y esto es lo que pretende hacer este proyecto de acuerdo que se ha presentado. Y otro proyecto de acuerdo es una iniciativa que partió el 26 de agosto, cuando tuvimos acá la jornada a nivel nacional con la consulta anticorrupción. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Pues hacer algunas medidas contra la corrupción. Yo quiero que acá en Facatativa discutamos este proyecto de acuerdo. Hay algunas cosas que sé que se están desarrollando a nivel nacional. Ustedes saben que ahorita se están con el tema de anticorrupción. Y también hay unos marcos normativos que podrían generar acá unas leyes nuevas en cuanto a los temas de política. Y pues con base a esto, pues hay básicamente dos artículos acá que se van a tener en cuenta o que yo quiero que se estudien. Yo sé que alguno de ellos de pronto no se va a poder desarrollar por los temas constitucionales. Pero los otros sí. El presidente Duque nos ha dicho, por ejemplo, en muchas de las alocuciones que él ha generado, dice que no importa las medidas que se hagan. Todas las medidas que tengamos para frenar la corrupción, pues son importantes hacerlas. Entonces, en este orden de ideas, Giovanni, voy a leerte rápidamente las cinco consideraciones que yo quiero que sean medidas que se pudieran realizar acá en Facatativa. Se van a poner a discusión y pues allí mismo ojalá esperemos un debate bien chévere, armónico y que sea objetivo con respecto a esas medidas que se puedan implementar. Primero, publicar todos los procesos contractuales. Resulta que hoy es por ley. Lo tenemos que hacer. Pero eso en una página que se llama el SECOP. En esa página del SECOP, si tú entras, a veces es muy complicado poder determinar muy bien y claramente cuáles son las especificaciones que se van a requerir de ello. Entonces, esas especificaciones y entrar a esa página a veces se convierte en algo muy complicado. ¿Qué queremos hacer? Que tengamos como equidad, que tengamos igualdad y que se publique no solamente en la página del SECOP, sino también en la página del municipio y en las empresas que están descentralizadas dentro de ello. ¿Listo? Adicional a ello, pues que se haga una publicación también en las diferentes carteleras, porque no todo el mundo tiene acceso al Internet, Giovanni. Tú sabes que hay muchas personas que no tienen esa capacidad de poder tener Wi-Fi o tener los medios electrónicos y de esa manera pues es un poquito complicado. ¿Qué queremos hacer? Entonces, todos los temas contractuales estén interpuestos a través de ello. Pero no solamente los temas contractuales, también que hagamos la publicación de los presupuestos, los de gastos y de inversión, por lo menos de una manera tentativa cada tres meses, que se estén publicando de la misma manera en los tres medios. Otra de ellas es publicar con anterioridad los cargos que se vayan a proveer. Mira qué tan importante es que nosotros desde los gobiernos podamos tener esa transparencia de que no son las personas escogidas de pronto por interés, sino que son personas que verdaderamente van a cumplir con unas capacidades y que desde allí se puedan generar ese tipo de expectativas. De la misma manera, los contratos grandes que se desarrollan, ojalá pudieran ser publicados con uno o dos meses con anterioridad. Por ejemplo, el tema de alimentación, por ejemplo, el tema de vigilancia, por ejemplo, el tema de rutas escolares. Qué bueno que nosotros, toda la comunidad, pudiera saber quiénes son los que participan o cuáles personas pueden participar. O es más, algunas personas empresarios de acá mismo del municipio podrían estar participando si tenemos la facilidad de esa publicación de ese tipo de eventos. Y lo mismo, las publicaciones de las especificaciones de los procesos que se vayan a llevar a cabo mediante o producto de proyectos de acuerdo. Por ejemplo, la venta de un lote, por ejemplo, el tema de licitaciones referentes a impuestos o todos aquellos que afecten el gasto público. Sería muy importante que no solamente sean publicados a través de esas páginas del SECOP, sino que sea también a través de las páginas de la administración pública y de las empresas descentralizadas y de las carteleras propias del municipio. Y para terminar, las últimas medidas serían los de los temas para las elecciones. Sé que eso se puede hacer a través de los decretos, pero ojalá que cuando se vayan a realizar, si esto no es aprobado, pues que nosotros mismos lo hagamos como directores de los partidos, en las cuales nosotros podamos mirar que se simplifique mucho el tema de los gastos y fuera de eso se tenga una transparencia total. Te voy a leer dos cositas de lo que está ahí expuesto para el tema de las elecciones. Por ejemplo, que se prohíbe la publicación e impresión y el pegado de afiches en los diferentes sitios. ¿Por qué lo pienso yo que es una medida que nos puede ayudar? Porque hoy tenemos un grave problema con el tema ambiental. Los políticos, usted lo sabe, Giovanni, hacemos una cantidad de cosas de publicaciones en los postes, en las carreteras, en todo, y después limpiarlos. Yo he pasado ahí por la salida hacia la calle 80 y todavía hay afiches, todavía hay vallas, ni siquiera se quitan. Además, ese tema de los afiches se ha vuelto un negocio. A veces cobran por permitir pegar el afiche en una ventana. Entonces la idea es poder disminuir un poco este tema. La otra medida que se puede hacer es que los candidatos en sus sedes tengan quiénes son los que están aportando a su campaña, que sean una cartelera visible y que todos podamos mirar, oiga, vean acá, las personas que están apoyando. Esto podría ser inconstitucional porque ahorita en la reforma política de pronto va a acabarse porque ya no se va a permitir el tema de que financien campañas personas que no sean simplemente de la misma política. Es decir, el gobierno es el que va a financiar de ahora en adelante las campañas. Y otras cosas como establecer tres debates públicos. Mire, Giovanni, qué cosa tan bonita que podría ser que se pudiera establecer con todos los candidatos tres debates públicos en plaza pública que sean amenizados y que sean organizados por la empresa privada y también por la administración. Uno tres meses antes de las elecciones, otro dos meses antes y el último podría ser dos semanas antes de las elecciones. Y así conocemos cada uno los temas de hecho. Vuelvo y lo repito, estos temas podrían ser del consorte nacional, podrían no ser aprobados dentro de este proyecto de acuerdo, pero sí sería muy bueno que se pudieran tener en cuenta para próximas elecciones.